Pero lo que ha pasado y se ha publicado hoy día en Antofagasta por el medio Timeline es francamente lo que me convenció de apoyar esta moción, que permite al Parlamento tener cierto control cuando ocurren escándalos, como el caso Fundaciones en la región de Antofagasta, y donde todos se ponen de acuerdo para tapar. Hoy día lo que se denuncia es que funcionarios de la SREM de Vivienda han concurrido a través de la ley CARIN a denunciar los abusos que se han cometido por una autoridad del Ministerio de la Vivienda para, ¿sabe qué? Dictar resoluciones de normalización. Se robaron la plata de las fundaciones. Se robaron la plata y hoy día quieren dictar resoluciones de normalización obligando a los funcionarios de la SREM a hacer actos absolutamente irregulares. Esto es lo que me convence a mí de aprobar este proyecto. Yo valoro muchísimo que nuevamente sea la prensa, el medio Timeline, el que destape esto. Es un exceso. El relato que hay en eso dice que es la persona a cargo desde el Ministerio de la Vivienda en Santiago presionando a los funcionarios para firmar estas resoluciones a lo menos diez, una tras otra, para achicar el monto del dinero que tienen que devolver los sinvergüenzas que se robaron la plata. ¿Sabe qué? Llama a un abogado del Consejo de Defensa del Estado que estaba apurando esta tramitación. Creo que es indispensable saber quién es ese abogado del Consejo de Defensa del Estado que estaba apurando este trámite. Porque a lo menos me parece que es irregular que estas resoluciones de normalización no hayan ido a Contraloría y que se pretenda dictar en medio de investigación judicial que lleva la Fiscalía por la plata que le robaron a la gente sin casa en la región de Antofagasta. Es francamente indignante que se pretenda enterrar y tapar este escándalo. Y por eso me parece que tiene que haber este poder en la Cámara de Diputados para que cualquiera que no está en ese circo de componendas donde la institución LEAD en Santiago se pone de acuerdo para echarle tierra a los escándalos tengamos la facultad de los parlamentarios de presentar estas acusaciones para que estos temas se discutan. A ver si van a dictar esas resoluciones de normalización ahora. Porque yo esto lo voy a llevar a la Contraloría, lo voy a llevar a la Fiscalía al propio Consejo de Defensa del Estado porque es un escándalo que le quieran echar tierra a este robo. El daño que le hicieron al sistema político, al proyecto político, a este gobierno hoy día lo quieren tapar y además abusando de los funcionarios infligiendo la ley Carin, funcionarios de este gobierno, de este Ministerio de la Vivienda. Esto es francamente indignante, presidente, y es lo que me ha convencido yo que tenía muchas dudas respecto de votar a favor de este proyecto que es necesario que siempre hayan contrapesos de poder porque cuando hay mucho poder concentrado, la corrupción campea y las estrategias para atrapar a la corrupción se ponen de acuerdo. Así que yo voy a votar a favor de este proyecto, presidente.